Amanezco con jaqueca de tanta que jamás Soy un hombre de pie en que hace las cosas mal Y no te puedo negar que te amo de verdad Pero te fijaste en un desastre y pues algo saldría mal Pero me hay que brindar mientras nos brinden salud Porque hoy me siento bien y muy bien te ves tú Sonreir es tu virtud en los días que hago crisis Y pintar matices con tus kisses cualjices Hiciste de mis cicatrices sonrisas pa' que veas Que aunque el pasado existe no provoca que duela Un efecto Mandela y las noches en vela Es que esto ya lo pipí de diferente manera Pero espera que aún nos queda tiempo Reflexionemos un momento ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Eso es todo lo que querías? Y si no, no te deprimas Solo carga combustible y dale Cámbiate bien Así así tú desde siempre De eso se trata esto El cuerpo quiere descansar Mientras se cansa contento Estoy yo converso y converso Si contamino mi cuerpo Dopau en dopamina Pa' creer que estoy contento Y es que A veces no encuentro diferencia entre lo real Tal vez todo sea mentira Nada existe de verdad Tal vez solo soy el sueño De alguien que murió hace tiempo Más el tiempo no desperta Por eso aquí sigo pienso Tantas cosas que me vuelvo loco Ostras que imitan la roca Si nunca he tenido ojos Pero sé que me equivoco Esa es la única verdad Aquí nada es eterno Somos creación de Dios Padre Hay de mis miserias Cien de ellas he contado He encontrado siempre nuevas Cuando creo que he terminado Pero a pesar de este peso Que a mí pide dar progreso Viene mi hija, me da un beso Y me recuerda que sí puedo Y me recuerda que estoy vivo Y me recuerda el objetivo Somos parte de nada Buscándote algo, ser dueños Pa' sueños frustrados Alcohol, bendito remedio Te dio ya pa' ti A día, atrás y atrás Una sonrisa linda Alguien llora de verdad En la pereta te verás De velar tu tepera De ver, vale ser mío Dando rap por placer Hasta el día de perecer Parece que mejoré Ya no me siento tan mal Me da gusto envejecer A persos para mi abuela Besos para mi mamá Bendita mi familia Crecí en el mejor lugar Nunca nos falta na' Si el amor te sobraré Entrega lo que tengas Entrena pa' mejorar Yo entrego mis entrañas Cada puto verso Para que alguien identifique Lo mío como nuestro Y que valga la pena Que tenga una vida Aprovecha la hermano En fin, ya está perdida Así que deja de pensar En qué es lo que pensarán los demás Piensa en lo que quieres tú Estúpida, nada más Si hay damas Yo no pido nada más Y si damas Aún tengo para dar más Canciones Qué necio soy Ni lo menciones Y claro que hay sanciones Por mi mal comportamiento Pero sin emociones Ni satisfacciones Y el cuerpo sería Tan solo un mal compartimiento Para el alma Así que tomémoslo con calma Que el karma no es trap Bien, man, tan solo te guarda Y aguarda Hasta el momento preciso Si soy presa de eso Tantas veces lo he visto Insisto No me es otra manera La vida no es fácil Pero si es una perra Pero dime qué esperabas Si nacimos llorando Con carita espantada Dime qué esperabas Si nacimos llorando Con carita espantada Oh, tanto y tampoco, bro Abro el debate El amor es caro Pues cuesta darlo Tanto y tampoco Pues tampoco es tanto No, no vale nada Y quieren comprarlo Tanto y tampoco, bro Abro el debate El amor es caro Pues cuesta darle Tanto y tampoco Pues tampoco es tanto No, no vale nada Y quieren comprarlo Fuck Ey Y si tus sueños son grandes ¿Por qué te haces pequeño? Aprovecha cada instante Lo que amas Ponle empeño La pinta no es carrera Pero si hay un primer puesto Ya donde quieres llegar Depende de ti No del resto Ja Yeah Suécta mayo Yeah 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 No del resto Yeah Yeah No del resto No del resto No del resto